Pero tenemos el poder de convertir ese miedo en acción y lucha, en la que se vio con un sueño. ¡Felices derechos! ¡Solo! ¡Tu dignidad intrínseca! ¡Acuentro de la fuerza! ¡Acuentro de la fuerza! ¡Acuentro de la fuerza! ¡Felices derechos! ¡No te vias! ¡No te vias! ¡Acuentro de la fuerza! ¡Ya i Ó Epleo! ¡Todo de la fuerza! ¡Felices derechos!